Hola mis queridos amigos, yo soy Laura Negra para el Mundo y hoy les voy a mostrar este tobogán que se encuentra en el Aventura Mall, un tobogán enorme de 92 pies de altura lo pueden ubicar frente a la tienda de la Apple y aquí vamos vamos hacia abajo, que velocidad esto está cool les va a encantar así que ya saben, traigan acá a sus niños para que disfruten de este bello tobogán los invito a darle like y suscribirse a este canal